En este ciclo escolar 2020 ha aumentado la matrícula escolar de la Escuela Oficial Urbana Mixta de Esquípulas para Gordo, pero desde el año 2012, cuando fue el terremoto, se está alquilando una casa particular para que los estudiantes reciban clases, ya que se dañaron algunas aulas. Fíjese que tenemos una aproximada de 365 estudiantes aquí en el establecimiento educativo. Pues fíjese que la necesidad grande que hemos tenido desde que fue el sismo del año 2012 es la necesidad de aulas. La verdad que hemos estado, a partir de ese año se ha estado alquilando casas, porque no se puede decir que aulas. Son casas en las cuales las diferentes corporaciones municipales nos han apoyado en pagar esas casas para poder que los niños reciban clases. Pues fíjese que la verdad que los grados que hemos llevado siempre han sido cuarto, quinto o sexto. Depende del grado que le corresponda, que no haya salido a alquilar, tiene que ir a recibir clases donde corresponde. Ante esta problemática, se han hecho gestiones en el Ministerio de Educación, donde únicamente llegan a tomar fotos y a medir. Pero nunca se ha concretado un proyecto. Pues fíjese que yo creo que en nuestro caso, nosotros, bien en los padres de familia a dejarlos a los alumnos, tenemos que ver la manera donde atenderlos. Se han hecho gestiones en cuestión del Ministerio de Educación, pero no hemos encontrado eco en el mismo. Siempre vienen solo a medir y tomar fotos y nunca se ha tratado la manera de poder construir en el mismo. Pues fíjese que en el sentido esperamos de que nos construyan por lo menos dos aulas para poder subsanar esa necesidad que tenemos. Se ha tenido ya directamente el apoyo de la municipalidad en que para este año se nos construya dos aulas. Esperemos de que cumpla el objetivo de hacerse realidad. En la escuela urbana del municipio de Esquípulas, Palo Gordo, se están construyendo los baños que serán exclusivamente para las niñas.